MÉXICO México. Guión un juez federal ordenó liberar a Eric N., alias la rana, falta de elementos un para procesarlo por el secuestro de los 43 normalistas de Ayotzinapa. La rana deberá abandonar en las próximas horas el penal federal de Durango. El resolutivo fue por no haberse acreditado hasta el momento su probable responsabilidad en el delito de secuestro o en agravio de los 43 jóvenes desaparecidos desde hace cuatro años en Iguala. David Calderón Blanc, juez primero de Distrito de Procesos Penales Federales de Matamoros, Tamaulipas, le dictó el mes pasado libertad bajo reservas de ley en el proceso por el delito de delincuencia organizada, pues concluyó que no se acreditó la existencia de organización criminal Guerrero Unidos. Asegura no es delincuente. La rana aseguró después de su detención que las autoridades lo confundieron con una persona con el mismo nombre y apodo, el cual sería el sicario que disparó en contra de los normalistas en el basurero de Cocula. La Comisión de Derechos Humanos, CNDH, ha solicitado en diversas ocasiones que Eric se ha puesto en libertad.